Claro que si, te damos una muestra para usted, para limpiar nuevas cocinas, sin ningún problema, el juego. Vamos a probar nuestras recetas. Le doy aquí, por favor, para que la muestra no se preocupe. De nada, cualquier consulta por favor. Vamos a probar acá, la área de área, pierna ahumada, gurme. Así es, pruebe por favor. Todas nuestras piernas ahumadas, gurme, nacionales con la receta española, curada durante tres meses. Y abajo tenemos los productos de importación española.